Música ¿Qué patria? ¿Qué va a empezar el carnaval? ¿Qué carnaval y carnaval? ¿Si estamos en Andorra o en más? Mira, todavía no se ha enterado que gracias a Londa Cádiz podemos ver carnaval como si estuvieramos en el falla. Ahora al mismito voy a ponerme una rebequita. En cualquier lugar del mundo sentirás tu fiesta como si estuvieras en el falla. Onda Cádiz Radio, la radio de Cádiz en carnaval.